Hola amigos, ¿qué tal? La candidata presidencial Keiko Fujimori le dio la vuelta en las encuestas y avanza como favorita. Los sondeos en Perú arrojan cambios en las tendencias del voto a favor de Fujimori que vaticinan un balotaje con resultados estrechos. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Keiko Fujimori le da la vuelta a las encuestas y avanza como favorita. La brecha entre Keiko Fujimori y el abanderado de la izquierda, Pedro Castillo, se acabó. Según la encuesta publicada por la consultora del Instituto de Desarrollo e Investigación de Ciencias Económicas de Perú, la tendencia de votos a favor de la candidata de Fuerza Popular se ubica en 45,4% y la del profesor comunista en 42%. El sondeo, que ronda al 95% de confianza, se efectuó entre el 18 y 19 de mayo. Además arroja que Fujimori lidera las preferencias para el balotaje del próximo 6 de junio, donde se definirá al ocupante de la Casa de Pizarro en Lima, Norte y Oriente del país, mientras que su adversario lidera el centro y sur del país. ¿Cómo lo escuchas? Keiko superó a Castillo en esta encuesta y posiblemente el final de esta batalla no sorprenda a todos. ¿Qué te parecen estos resultados? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre los nuevos resultados de las encuestas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.